Hola Franco, ¿cómo te va? Bien, bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. ¿Cómo te sentiste hoy día en la cancha? Obviamente contra el tronco siempre es un muy buen rival. Ellos son como nuestra mayor competencia acá en Concepción. Pero como siempre, dale con todo porque cada partido cuenta y es un gran entrenamiento para siempre los más difíciles que son de Santiago. Buenísimo. Y en el partido, ¿cuál fue el momento en el que más disfrutaste? A mí siempre me gusta correr. Y en este partido solamente un try, entonces igual fue súper bueno. Y tuve muchas otras oportunidades, pero troncos tiraron muy ventaglia y no me dejaron pasar. Buenísimo. ¿Y qué es lo que más te gusta a ti de jugar rugby? A mí lo que me gusta del rugby es que al final nos convertimos en un gran equipo, un juego colectivo, uno adquiere mucha confianza con su compañero. Entonces uno sabe que si lo teclean siempre va a haber alguien apoyándolo al lado. Buenísimo. Muchísimas gracias por tu tiempo Franco. Gracias.